Hola, tengan ustedes muy buenos días, espero de que se encuentren bien, pues yo aquí todos los días va bendecida como siempre les he dicho, pero también bendecida y con ganas de hacerme unos chicharrines que fui a la tienda, me fui a comprar una bolsa de chicharrines, aquí está, los chicharrines son diferentes son como ver una ficha de a 10 como nosotros decimos, son pequeños, entonces me fui a la tienda ustedes pueden hallar en cualquier tienda pueden hallar y son muy sencillos para hacerlos entonces yo ya se me antojaron y eso voy a hacer el día de hoy como pueden ver el aceite ya está caliente, lo puse a calentar con tiempo porque si hay que darle su tiempo para calentarlo aquí está el vaso, fue un vaso de aceite, si lleva bastante aceite, porque si lo hacemos con poquito aceite pues creo que no nos salen bien porque si pongo un puñito de chicharrines pues abundan bastante, crecen entonces yo por eso puse este sartén que está amplio vamos a empezar ahorita pues a poner, miren voy a poner tal vez, voy a poner como unos 8 porque van a ver cuánto me van a abundar 8 y es luego de que uno rápido los pueda, uno que se diga moverlos y zarandearlos para todo el lado porque rinden bastante, si ya tengo ahí el colador, ya los voy a poner, se ponen colorados entonces tienen que tener, tienen que tener punto el aceite para sacarlos, miren aquí están y es rápido y los puse aquí porque aquí ya los voy a poner a escurrir sobre este plato, voy a poner el traste ahí ya están, y si pongo otro poquito más, miren y si pongo más pero ya no me crecen y si, y si pongo poquito pues si me crecen porque está amplio el traste para que se vayan descendiendo entonces aquí ya están, les voy a poner otro poquito más para que ustedes vean que si, ahí les puse otro poquito más y rápido tenemos que moverlos para que el aceite cubra luego y si uno quiere los puede me recuerdo bastante de hacer esos chicharrines porque en la casa hacía para vender, a que salda la bolsita, compraba las bolsitas de peteca y los vendía pues, les digo ya he luchado por mucho en mi vida, he luchado bastante, aquí están miren como están y les digo que he trabajado y he puesto, le he vendido de todo, de todo he vendido, le metía 6 chicharroncitos o 7 según a como eran, si me crecía bastante les metía 6 o 7 a que saldaban las bolsitas de chicharrín y le poníanos un poquito de salsa dulce y esto voy a hacer nada más porque solo es para mí y pues ustedes ya pudieron ver como me quedaron los chicharrines miren y están bien tofaditos, madre entonces ya voy a apagar la estufa porque solo eso voy a hacer como salsa dulce no tengo pues entonces solo voy a agarrar unos aquí y les voy a poner un poquito de salsa picante con salsa dulce como son de rico, se le meten en la salsa, se le, se meten en la bolsita y ya de ahí se les puede poner la salsa dulce de adentro de la bolsita encima de los chicharrines y salen muy ricos pero también esa salsita pica pero lo que tienen que limpito se aguadan son bien ricos con salsa picosa esto es lo que yo les voy a enseñar el día de hoy una receta muy sencilla pero para estar con ustedes también en mis videos para que no me olviden y están muy ricos los chicharrines de repente tal vez a David nunca lo he invitado pero algún día de estos cuando le diga que venga a comer porque son muy ricos pero voy a comprar una salsa dulce para ponerle como son de rico es algo sencillo lo que les mostré y ustedes lo pueden hacer en casa para sus niños porque sinceramente como es de bonito cuando uno está desacupado y sus hijos de uno están en la casa es bonito hacerles algo en las tardes para que ellos puedan disfrutar de lo que nosotros las mamás también nos dé ese deseo de darle algo a nuestros hijos porque yo lo miraba en mi casa yo hacía cualquier cosa en la tarde pues si no les hacía empanadas, enchiladas les hacía algún atolito, más algo platanitos con alcohol acompañados de crema con pejolitos es bonito bendiciones para todos ustedes y que Dios me los bendiga y una bonita tarde hasta luego una esponja Gracias por ver el video.